En un momento de paz Cerro Javilla, uno de esos lugares apartados del mundo moderno, está ubicado en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquín. Actualmente este distrito cuenta con 32 mil habitantes, la mayoría descendiente de los indios guaymíes. Su característica geográfica hace esta región de difícil acceso por el terreno quebrado que sus habitantes venzan diariamente, todos los obstáculos que nosotros acostumbrados a la comodidad de la ciudad muchas veces nos superamos. ¿Y qué les preocupa a los habitantes de Cerro Javilla? Escuchemos al coordinador de la comunidad. El Padre José Leins, del Centro Misional Jesús Obrero, nos dice El problema fundamental es que han estado marginados durante muchísimos años por parte de anteriores gobiernos y han sido abandonados en todos los aspectos. Únicamente a nivel de educación sí ha habido una existencia con maestros, pero por ejemplo a nivel de salud, a nivel de desarrollo agropecuario, a nivel, por ejemplo, de conseguir la comarca que tanto han luchado, pues no se ha conseguido esto. El maestro Belisario Fosati nos habla de sus niños y las condiciones de la escuela. Nos encontramos a 10 horas de camino de Toledo, a caballos son 10 horas de camino, entonces para el transporte de mobiliario, silla, cuesta, y si uno consigue un motocerrista para sacar madera también cuesta traerlo, el combustible y todo. Aquí nos falta mobiliario, necesitamos otro salón, dos salones más necesitamos, porque tenemos 70 alumnos. Los problemas de los niños es el parásito, desnutrición. Aquí en esta comunidad ellos comen bastante, pero es puro almidón. Los rocios curtidos por el sol y el trabajo reflejaban en las imágenes captadas por nuestro compañero Concesión Arroyo una gran alegría por la inauguración de un puente colgante que les permitirá comunicación y facilidades en sus actividades. Con la presencia del director de Migración, Antonio Domínguez, con representación del Gobierno Nacional, el director del Servicio Aéreo Nacional, Santiago Fundora, y el padre José Lain, con la Iglesia Católica, se realizó el acto de la inauguración del puente colgante. Esta combinación de autoridades y el apoyo de la comunidad hicieron posible la construcción de este puente, unido a los jóvenes agustinos que desde España donaron alrededor de 18.000 balboas. 30 comunidades guaymíes se benefician con este aporte, que es solo una de las tantas necesidades del distrito de Tolé. Desde Tolé, distrito de Chiriquí, informó para Telemetro Reporta, Bárbara Bloise. Gracias por ver el video.